Por algo te dieron nombre de Virgen Por algo, por algo te llaman así Porque eres tan buena, tan santa y humilde Igual que esa Virgen que ya va a nacir Regla, regla Tú brindas caridad a mano libre Aquel que todo tiene contra sí Por tanto, sin temor, segura pide Que esa Virgen de tu nombre te use a ti Pide por la paz y por el pobre Pide el amaseo y amarte Y por yo pedirás a la del pobre Vida, mucha vida para ti Por algo, por algo te dieron nombre de Virgen Por algo, por algo te llaman así Porque eres tan buena, tan santa y humilde Igual que esa Virgen que ya va a nacir Regla, regla Tú brindas caridad a mano libre Tú brindas caridad a mano libre Aquel que todo tiene contra sí Por algo, por algo, por algo, por algo, sin temor Por algo, por algo, sin temor Segura pide Que esa Virgen de tu nombre te use a ti Pide por la paz y por el pobre Pide el amaseo y amarte Y por Dios te dirás a la del pobre Vida, mucha vida para ti Regla 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 Regla